En este día En este día Que Jesucristo hoy y siempre te bendiga Felicidades, felicidades Que seas feliz, que disfrutes este día Felicidades, felicidades Que Jesucristo hoy y siempre te bendiga Y para ti Muchas felicidades En este día hemos venido a festejarte Es un momento especial para tu vida Con un abrazo y queremos desearte Que cumplas muchos años más con alegría Felicidades, felicidades Que seas feliz, que disfrutes este día Felicidades, felicidades Que Jesucristo hoy y siempre te bendiga Felicidades, felicidades Que seas feliz, que disfrutes este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que Jesucristo hoy y siempre te bendiga Felicidades, felicidades